Durante toda la mañana de este viernes, el alumnado de la Escuela Municipal de Música y Danza ha vuelto a ser protagonista de los llamados escenarios musicales, una iniciativa que la institución educativa lleva desarrollando desde hace muchos años y con la que prácticamente ponen la guinda final al curso escolar. Un total de 110 alumnos de las distintas especialidades de la escuela se han repartido por nueve escenarios situados en la zona centro del municipio, convirtiéndose en el principal reclamo para todo el alumnado de los diferentes centros escolares criptanenses que han paseado cada uno de estos rincones. El objetivo de los escenarios musicales sigue siendo dar visibilidad al trabajo de la escuela, al tiempo que permitirá a su alumnado tocar en público y con su trabajo ser foco de atención para posibles niños y niñas que quieran entrar a la escuela. En definitiva, una jornada muy importante para la institución, tal y como indicaba su director, Ángel Luis Cobos, quien agradecía no sólo la implicación del alumnado y profesorado criptanense, sino también del que un año más les había acompañado desde Villacañas. Para nosotros hoy es el día más importante del año. Hay un total de nueve escenarios, siete de música, unos de danza y otros de teatro. En el de música hay que decir que este año, como en años anteriores, se ha prestado a colaborar con nosotros el aula de flauta de pico de la Escuela Municipal de Villacañas. Es algo habitual que vayan haciendo, incluso ya cuando programan al inicio del curso sus actividades, ya cuentan casi con que contamos con ellos. Visitando también a los protagonistas de estos escenarios musicales estuvo el alcalde criptanense, Santiago Lázaro, quien agradeció la labor de los profesionales que trabajan en la escuela y el gran espectáculo que un año más estaban ofreciendo en la calle. Para el primer edil, iniciativas de ese tipo volvían a significar la importancia de la música en campo de criptana y de ahí la necesidad de seguir apostando por ellas. Creo que es una actividad muy interesante y que cultiva precisamente un elemento tan nuestro como es la música y que desde luego que desde el ayuntamiento estamos muy orgullosos del trabajo de esa de la escuela y todos, por sobre todo Ángel Luis y todos los docentes, que están haciendo un gran trabajo de todas las edades, de los pequeños a los mayores, para que la música siga siendo uno de los pilares del campo de criptana. Así pues, una jornada diferente con la música como protagonista y que ha hecho que el centro de la localidad haya sonado distinto durante toda la mañana. Gracias. Gracias.